Hoy, este pasado sábado, en el marco del aniversario 51 del Frente Amplio, con un acto en el Teatro del Galpón, asumió la presidencia de la coalición de izquierdas Fernando Pereira en un discurso, en un acto en el que presentó a su equipo y aparte hizo varias referencias de temas de actualidad, de importancia para la fuerza política y además en el marco de la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración. Vamos a hablar en los próximos minutos precisamente con Fernando Pereira sobre esta nueva etapa del Frente Amplio, esta nueva etapa para él y esta nueva etapa de la fuerza política de la coalición de izquierdas. Bienvenido, Pereira, una vez más. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, después ya de lo que fue la asunción oficial, porque ya desde hace un buen tiempo se sabe que es el nuevo presidente del Frente Amplio y ya ha tenido una participación pública muy importante desde que se conoció el resultado electoral. ¿Cómo sigue ahora esta nueva etapa para su fuerza política, para usted en este nuevo rol que le toca cumplir? Y aparte usted mismo lo mencionaba en el acto, ¿no? En el marco de una campaña corta para el referéndum del 27 de marzo. Sí. En principio me gustaría hacer un comentario del tema que ustedes estaban tratando, porque habla de nosotros como sociedad, ¿no? Independiente de banderías políticas. Y la lógica de que alguien tenga apariencia delictiva para darle una paliza sale a la luz en un lugar como este. Y muchas otras veces queda oculto. Le voy a decir una cosa con dolor. No conozco ninguna mujer de mi entorno, incluso en mi familia, mis compañeras de trabajo, mis militantes, que en algún momento no hayan sufrido violencia. Y eso habla de nosotros, no de otros, de los varones. Habla de nosotros. Y no nos podemos interpelar profundamente porque decimos yo no fui, pero vos no fuiste, pero si todas las mujeres de tu entorno, me imagino que a todos los que estamos acá nos suceda algo parecido, le pasó esto, parte de mis hijos tienen esa apariencia. Pueden ser parte de estas violencias. Y hay gente que cree tener el poder para hacerlo sin pagar. Entonces, en cierta medida, todos deberíamos reflexionar como sociedad. O sea, independientemente del debate político, de dónde están los límites de que si una persona comete un delito, una barra pueda, incluyendo, si el muchacho no tuviera apariencia delictiva, estuviera en situación de delitos, también sería una situación brutal. Entonces... Es importante eso que decís, me parece, porque más allá de, justamente, de la ropa, el cómo... El aspecto. Y si está cometiendo incluso un delito, no es la población, no es el vecino, no es... Nadie, que no sea la policía, quien tiene que actuar en esa situación, porque hay una exposición a cometer el error de tu vida, además, ¿no? Perdón que interrumpa, Paola, el arresto ciudadano está reconocido por ley, es algo que se puede hacer y que implica estrictamente eso. Si se ve que se está cometiendo un delito, se detiene a la persona sin ejercicio. Reducir a la persona. Reducirla y ni siquiera trasladarla a ningún lado. Esperar en el momento... Llamar a la policía para que vaya. Llamar a la policía. Eso es todo lo que permite la ley. Por supuesto, está muy lejos de esta situación. Claro, el arresto ciudadano no puede ser atropellar a alguien, violentarlo... Golpearlo con saña, insultarlo... O sea, ha habido casos de arrestos ciudadanos en los últimos tiempos que han sido arrestos ciudadanos, ¿no? Detener a una persona que estaba cometiendo un delito, reducirla y esperar a que llegara a la policía. Lo que digo que me parte el aimar, que las mujeres que viven conmigo muchas veces tienen temor de salir a la calle. Y esto es un tema que no lo queremos hablar. Y no lo queremos hablar los varones. Incluso los varones que no están, pero los varones que no están en ese problema, son parte del problema. Y en este caso, las patotas son parte del problema. Es así. ¿En este caso no fue una mujer agredida? No, pero lo que quiero decir es que en este caso hay un profesor que escribe una carta, si no este tema hubiera quedado ahí en la comisaría, la escribe muy razonablemente, explica el hecho, no llega a todos, genera alarma pública y hoy todos estarán moviendo a la velocidad de un avión. Si esto no hubiera sucedido... Vamos a ver, vamos a ver también. No. Ojalá se hubiera la velocidad de un avión. Bueno, yo pienso que sí, que estas cosas generan... Ojalá, pero es cierto también que muchas veces... Y si no tendrá que haber presión social para que se muevan a la velocidad de un avión. Pero independientemente de cada cual quien sea, acá no hay que dividir agua, ¿sí? No, lo alarmante también dentro de todo esto es el tema de eso por el que arrancábamos, que por una cuestión solamente de que una persona te parezca por su apariencia algo que para vos está mal, vayan y se sientan en el derecho de ir a golpearlo, aparte con esa hazaña, con esa violencia, intentando hasta atropellándolo, intentando provocarle un daño mucho mayor, incluso le podrían haber provocado la muerte, y después la justificación sea que creíamos que era alguien que nos quería robar y encima, bueno, con esa postura de, bueno, ni hagas la denuncia porque no vas a tener ningún tipo de éxito. Sí, sí, ahí va, hay un capítulo aparte que es la reacción que tienen luego de enterarse de que metieron la pata gravemente y como que no les importara mucho tampoco. Pero, ¿qué vas a esperar que les importe a una persona que es capaz de tirarle un cuatriciclo encima a alguien? Porque piensa que capaz que en una de esas cometieron un delito y le va a importar la consecuencia. Bueno, un mensaje realmente, o sea, una situación terrible, importante obviamente el mensaje que estaba compartiendo Pereira con nosotros, me parece que es una cuestión que nos interpela como sociedad, ¿no? El grado de violencia en que algunas circunstancias se generan. Sí, yo lo que no quiero es que quede, es que esto es un episodio aislado. No, no hay un episodio aislado. Hay violencia en la sociedad uruguaya en todos los contextos sociales. En todos los contextos. Nosotros mostramos, o los medios muestran mucho la violencia en contextos de vulnerabilidad y poco la violencia en contextos muy favorables. Solo pararse a mirar para ver la violencia que hay en algunos lugares. Y que tiene que ver con nuestra sociedad, que tiene que ver con nosotros, con nuestra propia construcción social, ¿no? ¿A qué se puede atribuir esta situación acá? Bueno, parto de la base que hay... Porque esto no es nuevo, ¿no? Parto de la base que hay discursos que favorecen que el que es raro y es distinto hay que mirarlo como raro y distinto y actuar en consecuencia. Y si la apariencia delictiva parte de la base de que hay un delito, bueno, nuestros hijos, la mayoría de los hijos de mi generación tienen problemas. Pero no nos hagamos los distraídos. Mis hijos han tenido problemas por cómo se visten, porque no los han dejado entrar a un baile. No los dejan entrar a un baile por apariencia, porque tenés una visera, porque tenés una capucha. A ver, esto no es que discriminan. Discriminan una forma de sentir, de vivir, de actuar. Nosotros todos nos hacemos los distraídos, porque a mi edad íbamos a los bailes con una camisita, con un logo, que no puedo nombrar porque no les van a pagar. Pero éramos un prototipo de hijos de una dictadura. Yo no sé si acá nos hacemos los distraídos, como vos decís. No, 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 yo no digo el programa. No, 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 ni siquiera digo el programa, digo en general la sociedad. Yo creo que es un tema que... Sí nos hacemos los distraídos. Cada tanto sale un episodio, pero no es episodico. Yo los invito a ustedes a ir a una puerta a un baile para ver a cuántos rechazan por su apariencia. Pero digo, pero... Y hacemos un móvil desde ahí. Pero no es nuevo esto. Yo actúo de movilero. Pero es un fenómeno que no es de ahora. Yo no digo que es nuevo. Que quizás se haya acercado con el tiempo. Digo que se ha ido profundizando. E incluso algunos discursos favorecen esto de la apariencia delictiva. ¿Discursos políticos? Sí, claro. Pero lo hemos escuchado todos, ¿no? Incluso yo podría traer... ¿Por ejemplo? Que soy ordenado. No, hoy no es el momento. Pero, por ejemplo, yo podría traer declaraciones enteras. Porque ordeno eso. Me gusta guardar, bueno, enfermedades de los que nacimos en los 60. Ahora la gente archiva en computadora. Yo guardo todavía los papelitos. Lo que te quiero decir es... Todo nos debería hacer reflexionar como sociedad. Todo, a todos. Porque finalmente, si mi hija de 33 años no puede salir a la calle con tranquilidad, es un problema mío, pero es un problema de la sociedad. Mi madre, hace poco hablé con ella. Si alguna vez se había sentido violentada, y habían sido infinidad de veces, va a cumplir 78 años, cumplió 78 años. O sea, como dicen ustedes, es un tema que permanece en el tiempo. Durante una etapa de nuestras vidas, mucho más silenciosamente que ahora. Violaciones de los padres, de los hermanos, de los padrastros, y la sociedad como el que las deja en una nebulosa. Yo creo que hay que empezar a hablar de las formas en las que convivimos. El feminismo insiste mucho, y nosotros no prestamos atención, que no son solo los contenidos, son las formas. Y nuestras formas son terribles. ¿Qué opinas de todo este caso de la violación? ¿Qué formas? ¿Cómo convivimos? ¿A qué horas convocamos las reuniones? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo cuando hablo a una compañera le hacemos murmullos arriba? Las prácticas, formas, instrumentos de dominio terribles que tienen que ver con el género y otras veces tienen que ver con aquellos que consideramos inferiores. Por ejemplo, ¿cómo yo iba a tener el atrevimiento de ir a una playa en José Ignacio? Eso para mí no es nada. Ahora, para mi familia sí. Pero les importa un comino a mi familia, ni la tuya ni la de ellas. Si en un momento las puestas ellas, ¿le van a poner a su familia? Entonces, cuidado, porque nos empezamos a deshumanizar, nos empezamos a tratar como si fuéramos animales. Entonces, si a mí me dicen foca, a mí me sacan la condición de humano. ¿Y por qué voy a ser foca? ¿En función de qué voy a ser foca? ¿De que un grupo de necios me empiece a denominar y yo a sí mismo asume que soy? No. Entonces, hay un debate que es cultural y que hay que darlo. Y que hay que darlo. Y acá va a cruzar a todos los partidos políticos en relación a este tema para juntarse detrás de esta posición. No puede haber acá una diferencia. ¿Pero ves esa posibilidad? Y yo creo que sí. Bueno, yo conozco a Pablo Iturraldi, conozco a Sanguinetti, conozco a Mieres, conozco a casi todos. A esta altura me he hecho veterano. Empecé muy joven y me he hecho veterano. Entonces, parto de la base de que todos estos liderazgos y otros liderazgos como Beatriz Sergimon, como las diputadas, están en sintonía con generar un debate de este tipo. Que le cambie el comportamiento a la sociedad. ¿Usted lo quiere plantear desde el Frente Amplio? No, ni qué hablar. En el Frente Amplio lo vamos a hacer. Cuando en el Frente Amplio construimos una secretaría de género y feminismo, es porque creemos que los comportamientos del Frente Amplio no se adecuan a lo que yo estoy planteando debe pasar. Porque si no tuviera este problema, yo no lo plantearía. Ahí en ese punto que decía, bueno, yo conozco a Paolo Iturral, a Zaguinetti, en fin. Una cosa que uno ve como periodista, no de ahora, de siempre, es que el relacionamiento entre los actores políticos principales, podemos poner ejemplo en el ambulatorio del Palacio, o cuando se encuentran en alguna ceremonia que hace un embajado, o lo que fuera, digamos, es realmente muy bueno. Es decir, que hay mucho diálogo, que todos los temas se conversan, que se llevan relativamente bien, por supuesto a algunos se llevará peor, pero en general se llevan bien, uno lo ve. No es la imagen que muestran después en público. Y entonces la gente a veces como que tampoco baja ese concepto de, en realidad, arriba nos entendemos, por lo menos dialogamos y conversamos. Después tenemos posiciones distintas, por supuesto, que no impiden que nos llevemos bien, pero no lo muestran en público en general. Bueno, yo hace 20 años que lo vengo expresando. He sido coherente, que eso no quiere decir no tener diferencias, no expresarlas. No, no, por eso te digo, que la diferencia existe. Quiere decir que mi diferencia no se exceda y me meta con la persona, con su familia, con su... Porque no tiene nada que ver. Y que no haya diálogo, que el diálogo existe, que se conversa. Claro que existe. Pero que no baja eso. Después la gente no lo ve, la gente cree que... Acá en este programa dije, yo conozco a Mieres desde el 83, lo estimo, lo quiero, conozco sus convicciones. ¿Eso me quita mi condición? No. Y a Mieres tampoco. ¿Me quita mi lugar en la cancha? Tampoco. Y lo mismo digo de Pablo y de Javier y de tantos otros miembros del Partido Nacional, que los conozco desde que tenía 18 años. ¿Qué hago? ¿Me hago de cuenta que no los conozco? No, está bien, pero me parece que lo que dice Leo también es que... No, yo entiendo. ...como que las críticas, los cuestionamientos, las locías y cuentas... Pero una cosa es cuestionarse. No, pero a veces no digo que... Y otra cosa es herir. Claro, está bien, está clara la diferencia, pero muchas veces en el diálogo público que se da se nota mucho más de confrontación o conflictivo. Por ejemplo, ahora en medio de la campaña por la LUC del referéndum se notan cuestionamientos o críticas o acusaciones de un lado o del otro que no van en el tono del buen diálogo o de buen relacionamiento o de negociar. Va más bien en el tema de atacar. Por más que no se ataque a la familia, que obviamente eso nunca se tiene que hacer, pero que hagan un ataque directo a los motivos por los cuales uno persigue cada opción. ¿Me entiendes lo que le planteo? Entiendo, pero esa es parte del debate democrático. Si yo digo el gobierno no está preparado para gobernar, no ofendo a nadie. Digo mi opinión y la de mi partido político. Luego, si yo digo estos gobernantes son unos desalmados, obviamente los ofendo, porque no creo que ese sea el problema, ¿me explico? Ahora, este intercambio que estamos haciendo ahora y que me parece a mí puede servir u otros que van a servir, también nos debe hacer reflexionar como sociedad. Porque insisto que la violencia está instaurada en todos los contextos y en algunos contextos son muy públicos y en otros muy ocultos. Y siempre pierden los más pobres. Y depende de los que tienen, porque los que tienen ponen operativos jurídicos imponentes. Ya vemos operaciones que pasan tiempo y tiempo y tiempo y si cae un carrito, pasa el segundo. En este caso de Romero, la cultura de Romero, la preparación de Romero, el nivel intelectual que tiene, sus contactos que le permitió también divulgar a los medios, le dan otros recursos que de repente una familia... Bueno, es lo que le digo, si fuera un hijo... Pobre, que le pasa lo mismo, le cascan a un hijo y no tiene cómo... Si fuera un hijo de Hernández, como dice el cuarteto, olvidate. No estaríamos discutiendo este tema acá. O capaz que sí, pero le costaría mucho más. Si fuera por nosotros, le daríamos la misma visibilidad, pero quizás no llegaría, claro. No tiene la facilidad para... No es falta de interés en informar o de priorizarlo como noticia. Hay compatriotas que no saben cómo hacer una denuncia o le queda el juzgado muy lejos. Exacto, claro. O no tiene cómo pagar un abogado. O lamentablemente estos hechos los pasan más seguido. O no puede tener un relato de ese tipo tan detallado. Claro. O capaz que están tan acostumbrados que no se indica. Les pasa más seguido, entonces, claro, sí. Pero es horrible casos como este. Sin duda. Yo los he vivido y los he denunciado. Fernando, yendo a tu nuevo rol, que empezaste el fin de semana, sin alejarnos mucho de este tema, ¿cómo podés encarar esto, que vos mismo lo llegaste a decir en algún momento? Hablamos de distintos tipos de violencia, ¿no? Lo que pasó con el hijo de Pablo, la violencia de género, la violencia en la discusión política y esa deshumanización de la que hablás. A la interna, con la dirigencia, por ejemplo, ¿cómo lo pensás encarar? Hay que trabajarlo, hay que transversalizar las políticas del Frente Amplio por género, por feminismo. Hay que incorporar la agenda de las mujeres como agenda del Frente Amplio. Y esto no implica para nada disminuir las discusiones políticas ni las tensiones políticas. Pero la violencia política en el Frente Amplio no debe tener lugar. No debería tener lugar en ninguna parte de la sociedad. Y violencia es lo que te digo. A veces son violencias explícitas gritar, insultar a una compañera, y a veces son violencias implícitas, que la compañera va a hacer un discurso y todos los varones nos ponemos a hacer murmullos, ¿no? O como que le quitamos importancia a su opinión. Y eso es brutal. ¿Y ahí en tu equipo no faltan mujeres, Fernando? Bueno, es paridad. Si faltan... Más o menos paridad, ¿no? 8 y 8, a mí me da paridad. No, son... Son 16 y son 8 y 8. Capaz que me falta alguna, no, no, capaz que me falta alguna, puede ser. Pero más allá del número concreto y puntual, nos falta un poco más de trabajo con las mujeres. O sea, esta paridad 8 a 8, como vos decís, ¿alcanza? ¿Es suficiente? No, es la primer señal. Hay paridad. Bueno, a partir de la paridad, además hay responsabilidades compartidas. La vicepresidenta va a tener un papel claro en la organización. Las secretarías van a tener un papel claro en la organización. Bueno, de hecho se sumaron secretarías que no existían, ¿no? Exacto. De género... Y porque necesitamos tratar temas que no tratamos. Y a veces, no solo en las unidades temáticas que miran el programa del Frente Amplio del Futuro, a veces hay que tratarlo en la inclusión de esas políticas dentro de la organización. Porque nosotros podemos mirar hacia afuera, pero si no nos animamos a mirar hacia adentro para cambiarnos a nosotros mismos, no es que el Frente Amplio, por declararse antimachista y antipatriarcal, esa declaración en sí mismo cambia la conducta de sus personas. La cambia si la política que aplica va en dirección a esa declaración. Nosotros vamos a hacer todo lo posible de aplicar políticas que exterminen del Frente Amplio la violencia. No hay lugar para los violentos dentro del Frente Amplio. No hay lugar. Entonces, si todos empezamos a instaurar este discurso que no hay lugar, perder cuidado que eso cambia radicalmente como, desde mi punto de vista, cambiar en el PICNT. Es decir, desaparece. No, vivimos en esta sociedad, pero empezamos a contribuir a cambiarla. En un partido que es muy importante para la opinión en el Uruguay. Entonces, de alguna manera tiene que haber un comportamiento en nuestras prácticas. Por eso te decía lo de la forma. No es solo discutir. No podemos entrar a la sede del Frente Amplio y no encontrar ningún lugar donde los niños puedan estar cuidados cuando las madres van con niños. Si encontramos eso, nos podemos declarar lo que sea, pero no estamos actuando en consecuencia. Bueno, en los próximos días vamos a trabajar para que haya. Nosotros no podemos concebir un discurso que luego en nuestra práctica interna no tenga una correspondencia directa. Ahora, el insulto foca. Vuelvo un poquito para atrás. Foca, carancho y otros bichos que prefiero ya no mencionar. Tiene como correlato el facho, digamos. Que no es bicho, pero es igualmente desagradable. Yo no estoy de acuerdo para nada. Nunca lo he utilizado. Hay otras categorías que son mucho más adecuadas para la discusión política, que son mucho más profundas desde el punto de vista de la discusión filosófica y que nos permiten, además, interrelacionarnos con los demás de mejor manera. Yo no puedo convencer a alguien que le digo facho nunca en su vida, por más que su sensibilidad sea progresista. Si yo quiero construir una mayoría social, mucho más que de votos, de cultura progresista, es decir, de aquellas personas que sueñan con desarrollo productivo, justicia social, profundidad democrática, lo primero que tengo que hacer es respetarla. Y no la respeto si le digo facho o si le digo cualquier cosa que hiera su sensibilidad. Si yo les digo la culpa de lo que estoy viviendo la tienen ustedes porque votaron tal o cual partido, lo coloco del otro lado del mostrador. Y yo no los quiero tener del otro lado del mostrador. Quiero que estén de mi lado del mostrador. Del lado izquierdo de la vida. Que no es solamente una forma de votar. Porque si yo creyera que todos los progresistas estuvieran dentro del Frente Amplio, bueno, el Frente Amplio no sería gobierno nunca. Hay miles y miles, por decir decenas de miles, que están fuera del Frente Amplio. Pero no es solo una cuestión estratégica, es una cuestión... No, 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 es de vida. Por eso... Yo les digo, yo en mi cuadra, a nadie se me ocurre pensar que facho, salvo alguno que haya sido torturador, represor, que los hay. En la ciudad donde nació mi compañera, el torturador se sienta al lado del torturado, en el urólogo, y le pregunta cómo está. Esa es la impunidad concreta en el lugar. Entonces está, ahí tengo una... Ni siquiera así lo llamo, pero lo llamo represor. Lo llamo violador de los derechos humanos. Pero hay un tema que es de ideas. Todas las ideas tienen que ser respetadas. Y yo tengo que poder tener la capacidad de debatir con las ideas, no con las personas. Y hay ideas que para mí son retardatarias, pero una cosa es que uno tenga ideas retardatarias, y otra cosa es que sea alguien fascista, que hay muy pocos en el uruguay. Y se va a poner a los hombros esta tarea de, desde la presidencia del partido político más grande que tiene el Uruguay, de tratar de disminuir esta violencia verbal, esta violencia que tenemos en el debate, digamos, en el día a día. Totalmente, si no, ¿para qué vine? Porque, digamos, yo no es que un día me levanté y dije, tengo ganas de ser presidente del Frente Amplio. Hubo un grupo de hombres y mujeres que entendieron que mi nombre construía consenso y que había cosas que había que cambiar en el Frente Amplio. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar en el Frente Amplio. Usted entiende que el Frente Amplio se ha contribuido a ese... Bueno, nosotros entre nosotros mismos tenemos que ser fraternos, y nuestras discusiones tienen durezas, que luego hay compañeros que se alejan de la militancia y de la participación. No hay que pensar en los otros, hay que pensar en nosotros mismos. No hay ningún debate que pueda hacer que yo te insulte. Puede haber un debate en el que yo me enoje contigo de rato somos amigos, porque así debería ser la vida. Sin embargo, hay enojos que permanecen décadas. Bueno, eso es parte de una concepción que no permite equivocarse a la gente. Y si yo no me puedo equivocar en el organismo en el que dirijo una fuerza política tan importante, no me permito nada. Entonces solo voy a ir con el papel perfecto. No me voy a atrever a transformar la organización. Y la organización necesita transformación en igualdad de género, que no es solo la decisión de paridad. Luego es permitir que las mujeres tengan un papel activo en la política. Que el Frente Amplio le cuesta, ¿cómo le cuesta? Bueno, en eso vamos a trabajar. Los cinco años vamos a trabajar en eso. O sea, la idea es para las próximas elecciones que las mujeres tengan un papel mucho más preponderante en la interna de Frente Amplio. Bueno, ya ves que cuando les toca dirigir, dirigen y lo hacen bien. Ya ves que cuando les tocan hacer periodismo, lo hacen y lo hacen bien. Pero por ejemplo... Sin embargo, vemos mayoría periodística. No vayan a creer que eso era un problema de mayoría periodista varones. No vayan a creer que eso era un problema del Frente Amplio. No, no, no. Pero el Frente Amplio lo quiere instalar. Pero por ejemplo, el Frente Amplio, ¿se imagina una candidata mujer para las próximas elecciones? Y bueno, hay... Candidata, candidata, que pase las internas, digamos. Que sea la candidata del Frente Amplio. Yo parto de la base que hay muchas mujeres dentro del Frente Amplio en condiciones de ser candidata. Como había muchas mujeres en el Frente Amplio en condiciones de ser presidentas del Frente Amplio. Ese proceso cultural nosotros lo iniciamos. No va a depender de nosotros que estas cosas sucedan, porque por suerte luego hay un soberano que vota y decide. Pero sí que tiene que haber condiciones para que lleguen en igualdad. Muchas veces llegan en condiciones desventajosas. Todos sabemos lo que nos pasa en el Uruguay con las pensiones alimenticias, con el cuidado de los niños. Digamos, nosotros hablamos de la corresponsabilidad de los cuidados. Pero, perdónenme, yo tuve la posibilidad de trabajar un tiempo con Richard Rie y, bueno, y ahora, compañero que ya no está, el pata de Beltrán, en el tema del carcelario. Y quienes están en la cola de las visitas son las madres. De muchachos jóvenes. Y uno va a la puerta a las escuelas. Yo fui dirigente de la Federación Uruguaya Magisterio de Trabajador de Educación Primaria. Y la mayoría, quienes esperan en la puerta a sus niños, son las madres. Entonces, cuando nos hablan de corresponsabilidad, y lo hacemos nosotros mismos, sin colocarnos en el lugar de ser corresponsables, en verdad no les estamos dando igualdad de oportunidad para luego participar en la política, en la actividad cultural, en un club de... en una escuela de cine, en una escuela de teatro. Pues, claro, los tiempos son más reducidos. Esto lo tenemos que poder... Los jóvenes lo agarraron, este tema, por suerte. Ellos tienen banderas éticas mucho más profundas que las que yo tenía cuando tenía su edad. Lo que nos cuesta a nosotros es reconocerlo, porque nadie quiere reconocer que tu generación fue de relatos salvajes. Nadie quiere ser hijo de una generación de relatos salvajes. Pero somos. ¿Qué vamos a ser? Y hay que asumir que tenemos que cambiar. Yendo al tema de vuelta de la violencia de género que mencionábamos recién, ¿qué opinión le merece todo esto que ha ocurrido con la denuncia de la violación grupal? Le preguntaba más temprano y todo lo que eso ha generado a nivel de la investigación judicial, pero también de opiniones políticas. Que sería un desastre pensar que es un episodio. Porque nosotros estamos tendiendo a discutir el episodio, que es salvaje, y que puso a la víctima en una situación terrible. Entonces, claro, ¿cómo la víctima va a denunciar? Si luego está en todos los informativos, si luego es parte de un escrache público, si luego es parte de una viralización de videos. ¿Cómo las personas van a denunciar? Williman lo explica muy bien este tema, Juan Roy Williman dice, bueno, antes era peor, porque la violada se sentaba en el mismo despacho esperando el juez que el violador. ¿Quién va a denunciar? Entonces, nosotros tenemos que construir, nosotros me refiero a todos, las posibilidades de que las víctimas sean tratadas como víctimas, no como victimarias. Colocarlas tú en tiempo, en dudas, es una bestialidad machista nuestra. Asumámosla. Que no tiene nada que ver con el allanamiento, ¿no? Pero hay que preservar las garantías también para que... Sin duda. Pero eso es la justicia. Ahí está la dificultad del tema este, digamos. Pero ahí está la justicia. La fiscal dice, hay 15, 15, número exacto estoy hablando, elementos para demostrar que allí hubo una violación. No, 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 yo me refería en general, en este caso, que igual también necesita las garantías... Pero todos estamos en la calle, pasa un camión y le gritan a una mujer una cosa desastrosa. ¿Por qué nosotros tenemos que entender que eso no afecta a la mujer? Porque se nos rompió el... Nuestra caparazón es tan dura que no nos importa un comino, nada. Bueno, yo no quiero ser así. Y no basta con decir, yo nunca lo hice, porque seguro que nunca lo hice, pero no basta con eso. Porque tenía mi abuela, una cristiana ortodoxa, que me decía, le decís algo a alguien, y me imaginaba un par de varas de membrillo, que duelen, varas de mimbre. Entonces, digamos, hay una formación de la familia, pero también hay una formación social. Y no podemos reconstruir una formación social que se base en la violencia. ¿Este discurso es mayoritario a la sociedad? ¿Es mayoritario a mi partido? No. Pero trabajemos. Yo desde ya me estoy comprometiendo públicamente a trabajar. Y esto es que nos entre por los pobres las políticas que nos están invitando a construir los feminismos. Lejos de decir, esto es una ideología de género, como algunos tienden a plantear para romper la imagen de los movimientos feministas. El feminismo llegó y se fortaleció en esta ola para cambiar el mundo. Dejémonos cambiar. Como mínimo, yo tengo la obligación de dejar cambiar a mi partido y fomentar que cambie a mi partido. Va a ser difícil, sí. Si fuera fácil, no estaría acá, estaría haciendo otra cosa. Te cambio levemente de tema porque tiene que ver también con los discursos que se arman y el rol que pensás jugar en ese sentido. Se viene el referéndum contra la ley de urgente consideración y ahí hemos visto y lo hemos comentado acá en la mesa que tanto desde la campaña del sí como desde la campaña del no, en algunos puntos se incurre en falta de honestidad intelectual a la hora de discutir los artículos. Y eso ha sido parejo y se pueden citar ejemplos de los dos lados. ¿Vos qué rol pensás jugar en la campaña del sí respecto a eso? Pensando en los dirigentes, ya no militantes, los dirigentes que o replican o enarbolan discursos que faltan a la verdad respecto a lo que implica realmente la ley de urgente consideración. Yo particularmente puedo tener la tranquilidad que no he dicho ninguna inexactitud. Ninguna. No, por eso te estoy preguntando respecto... Todavía se planteaba por parte del intendente Umpierre el decreto Tabaré-Vázquez es igual sobre piquetes es igual que el artículo de la luz. Mentira. El decreto Tabaré-Vázquez se sectuaba particularmente toda la huelga que son la enorme mayoría de los piquetes. Ahora, esto se afirma. Luego se afirma que la OIT los apoya. Yo les voy a dejar acá porque no se los quiero leer el informe de la OIT completo sobre el cuestionamiento que le hace a los piquetes de huelga. O sea, no es verdad. No volvemos a Unión Soviética si se deroga la luz ni van a salir miles de presos que están hoy privados de libertad. Me parece bien que le respondas a la campaña del no las inexactitudes que lo hacen. Te estoy preguntando... Está perfecto. Te pregunto cuál va a ser la actitud respecto a quiénes. Lo hacen desde la campaña de Chile. Nosotros hemos hecho documentos claros sobre cada parte del articulado cuál es la fundamentación y cuál es la verdad nuestra. La verdad siempre es un conjunto de sumas de verdades, ¿verdad? Pero la que se ajusta a cada artículo o a cada concepto. Luego puede haber compañeros que se equivoquen y siempre hay que poder decirme que equivoqué. En ese sentido, Fernando, y siguiendo lo que te dice... La política no es perfecta. Lo que yo sostenía en los 80 o en los 90 hoy no lo puedo sostener. Con honestidad intelectual no lo puedo sostener. Tengo que decir, miren, en esa posición que tenía ya no la tengo. No la puedo tener, no la puedo sostener. En ese sentido, y siguiendo lo que te dice Nico sobre cómo va a actuar el Frente Amplio en este tipo de ruidos que aparecen en las campañas, vos has dicho públicamente que algo en lo que se basó la campaña del SIC fue no vamos a dejar que se privatice la escuela pública. Vos dijiste que eso no es verdad, o sea, que eso no está en la look, que eso no es parte del espíritu, que no es cierto. Pero eso se sigue repitiendo y dirigentes políticos lo siguen diciendo todo el tiempo. ¿Cuál va a ser tu actitud en ese sentido? La misma que tuve, que es decir, no hay ningún artículo de la look que privatice la escuela pública, es decir, que ninguna escuela pública está en venta ni la va a tomar ningún sector privado, pero que hay articulados de la look que claramente deterioran la educación. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí, estoy planteando dos cosas. Estoy planteando... Te lo digo porque el spot lo dice concretamente. Y la estrategia de campa... Ese spot ya va a salir de circulación. Lo van a sacar. Sí, sí. Pero hay un problema que es este. ¿Se debilita la escuela pública o no? Y sí. Hoy en vez de un consejo de educación inicial y primaria de tres miembros, tres maestras de 10 años de experiencia que intercambian sobre la educación de 350.000 niños, el papel de 30.000 docentes, de 10.000 funcionarios, quedó en una sola persona. ¿Es lógico esto? No. ¿La gente lo entiende? Lo entiende. Colocar el Sistema Nacional de Educación en vez del Sistema Nacional de Educación Pública. ¿La gente entiende que es un cambio? Entiende. En la medida que le expliques que la obligatoriedad de la educación inicial ya no dependa del Estado, sino solo de los padres, es un cambio conceptual importante. Es un cambio para alguna gente bien para otra gente mal. Pero bueno, yo estoy defendiendo el cambio claro. Si usted invitar aquí a alguien que defendiera el no, le va a decir que es un cambio que va a ser positivo. Hasta ahora, a las pruebas me remito, no ha sido positivo. La lentitud que tienen los organismos para tomar decisiones son acalambrantes, en primaria. Yo ahora voy a renunciar, pero lo que le digo es que conozco lo que está pasando por maestras que son del Frente Amplio y por maestras que nunca votaron en el Frente Amplio. O sea, es fácil o relativamente fácil decir por qué se está golpeando la educación pública. Y luego, es relativamente fácil, ustedes lo comprenden muy bien, que si ustedes van a venir a contratarse con el canal y el canal los va a contratar y ustedes dicen me pagan por débito, no trabajo, ya saben cuál es la respuesta, no van a tener trabajo. El tema del canal no sería un problema porque el canal va a optar por pagar por débito, pero acá se trata de pequeños comercios, de pequeños emprendimientos, o de pequeños, de grandes emprendimientos rurales. Cuando esto pasa, lo que pasa es que una parte se empieza a pagar sin aporte al BPS. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué hay tantas jubilaciones mínimas en un país que el ingreso per cápita no indicaría eso? Bueno, eso se llama su aportación o no aportación. Cuando ustedes le dicen que el colono ahora va a vivir donde quiera, no importando el asentamiento, no importando que se asiente en el medio rural, ¿ustedes creen que la gente del campo esto no lo entiende? Cuando ustedes les dicen que en pocos días van a poder desalojar a una persona y Cereta esto lo llama a vivir en un campamento o en un refugio, ¿ustedes quieren que los hijos de ustedes vivan en un campamento o en un refugio? ¿Ustedes quieren vivir ahí? ¿Ustedes creen que esto la gente no lo entiende? Entonces yo parto de la base que sí, todos estos fundamentos que doy los puedo demostrar que los recargos sobre el mal pagador son abusivos, nadie lo puede discutir. Entonces construimos una ley de mala calidad y después en el fondo de esta discusión está la frase de su vida en un programa polémica en el bar, vengo a hablar de la luz, se terminó la sociedad de la condescendencia, del amor, de la solidaridad. Esa es una forma de ver el mundo, yo la puedo respetar, pero defiendo totalmente la otra, la sociedad de la condescendencia, del amor, de la solidaridad, de la justicia social y este es un debate de fondo. ¿Cuál es el papel que el Estado tiene que jugar para distribuir? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar para asegurar servicios de calidad? ¿Cuál es el que tiene que jugar para fortalecer la educación pública? Y esto está en debate. Luego, si el debate es una elección de medio periodo, no, ni el Frente Aplio ni los partidos que están hoy en el gobierno, van a dejar de hacer su tarea, si ganan o pierden el referéndum. Hay una batalla final acá, ya he sentido mil veces la batalla final y sigo vivo. Buscan revancha de las elecciones de 2019, dicen algunos de los interantes. Hay que juntar 800.000 firmas, yo a veces viene gente que me dice, bueno, ustedes hicieron la parte más fácil, juntaron 800.000 firmas, el que te dice eso nunca juntó una firma, nunca, nunca. Juntar 800.000 firmas es imposible, a tal punto que solo lo hemos podido hacer nosotros y los hemos podido hacer nosotros porque tenemos un número muy elevado de militantes dispuestos a golpear la puerta de los hogares. Ustedes saben lo que es juntar la firma, que le ensucian el dedo, poner la huella, llenar los datos y la huella quedó mal para el que las verifica, llamar a la persona a ir a retirarle otra vez la huella. Nosotros hicimos la parte más difícil y sobre todo le dimos a la sociedad uruguaya la posibilidad que conociera una ley de mala calidad. ¿Cuál sería la look admisible? ¿Una de 5.000 artículos? Ustedes como periodistas no se hacen esa pregunta. ¿Cuál sería admisible? La que traiga todos los proyectos de ley acordados. Pero pregunto para la look y me los pregunto para las rendiciones de cuenta que son más o menos parecidas y también las aplicaban en el gobierno anterior. Sobre todo si se colocan aspectos diferentes a los aspectos presupuestales. Que siempre pasa. Pero sí, pero bueno. Que ha sido una práctica. Todavía si se redacta con un ecuaje que nadie entiende nada que es lo que hacen con todas las leyes de todos los periodistas. Pero no me pongan en un acuerdo populares hay que tratarlas de forma particular. Y además cuando este tema fue tratado entre el Parlamento y las facultades de Ciencias Sociales la facultad de Ciencias Sociales dictaminó como peor procedimiento legislativo las leyes de urgente consideración. Y logramos construir la más grande de la historia del Uruguay. Más grande que todas las que se hacían elaborado antes juntas. Para legislar sobre temas que algunos ninguna urgencia tendían. Tenemos que hablar Fernando pero no puedo dejar de preguntarle por lo que pasó con Marcelo Audana el viernes. Y bueno, cometió un error, lo admitió y como todo el que comete un error lo paga. ¿Debería renunciar al cargo en el pincente? No, yo nunca nunca acepté de parte de un dirigente político que es lo que soy yo que me dijeran lo que tengo que hacer en mi organización social. Y lo que no acepté no se lo haría a otro. Es mi amigo. No lo oculto cuando comete un error porque mis amigos cometen errores igual que los amigos de ustedes. Muchos de nuestros amigos les han sacado la libreta pero no tienen la suerte de no ser un hombre público. Esos mismos a veces cuestionan este caso, ¿no? Digamos, hay un nivel de hipocresía en algunas personas que, bueno, algunas les he escrito. Mirá que yo sé bien que te sacaron la libreta porque estaba en ese momento, o sea, y yo puedo decir a mí nunca me la sacaron. Ahora, también quiero decir algo. No es tomador. No hay que generar la idea de que Marcelo Dalla es una persona que toma. Es una persona que no toma nunca. A mí me llamó mucho la atención esta noticia. Claramente debe estar vinculado a una cantidad de temas que yo jamás hablaría. Está atravesando problemas personales, dijo. Sí, sí, sí. Pero bueno, él los tiene que asumir. Yo he conversado con él como amigo, no como dirigente sindical y dirigente político porque ocultar los amigos cuando hay problemas es una cosa muy sencilla y los amigos son amigos siempre. Ahora ha pedido licencia de su cargo. Yo creo que, insisto, son temas de él y de la organización. Yo lo que, lo que sí me refiero es que cuando las personas se equivocan siempre terminan teniendo un costo y que él tiene que poder salvar las dificultades que tiene y poder enfrentar las otras dificultades que les ha traído, que le ha traído este problema. Pero, insisto, la sociedad tiene un problema con el manejo a alta velocidad, con el manejo con consumo de alcohol, con la violencia que hablábamos al principio, con la violencia. La sociedad tiene problemas que tienen que abordar. Este justamente no es un problema, pero si no asumimos que en ninguna circunstancia tenemos que tomar manejando, todos, en ninguna, dejar el auto donde está y tomarnos un taxi o empezar a caminar, ¿no? Entonces, hay un momento de nuestras vidas en que todos lo hicimos. En Uruguay hace 20 años, Leo, esto era lo más común. Hasta cierto punto, ¿no? Es decir, todos, todos, yo no digo que estuviera bien, digo que era lo más común. lo digo, estaba permitido tomar y manejar, pero uno sabía que, eso lo supimos siempre, que si tomabas una copa de vino o una cerveza, bueno, todavía podías manejar. Ahora, si estabas borracho, no. Pero ahora no. Estaba permitido, no había una ley, pero uno sabía que no se podía manejar borracho porque podías hacerse un desastre. Estoy de acuerdo. Entonces, me parece que el tema puede servir para ayudarnos a todos a entender que esto no lo debemos hacer en ninguna circunstancia. Pero él no se justificó. Él dijo, cometí un error, asumo las consecuencias, he dado mil batallas y esta será una más. Y bueno, no hay por qué seguirle pegando en el piso, ¿no? Asumido el error, proteger al compañero en su parte más humana porque finalmente el que más está sufriendo esta circunstancia es Marcelo. Breve, Fernando, porque tenemos que mandar la tanda. Eso no te lo puedo garantizar. ¿Dijiste que la LUC sacaba la obligatoriedad de la educación en primera infancia? No, dije que se la coloca la responsabilidad no sobre el Estado sino sobre los padres. Y esto en determinados contextos es complejo. El Estado que lo va a buscar es el Estado que nosotros precisamos. Entonces, hay un debate que es de fondo y un debate que son de contenidos. El debate de fondo es de qué manera legislamos en el Uruguay. A los uruguayos les gustaría que llegara el Frente Amplio del Gobierno con mayoría y presentara una LUC de 4.000 artículos. Yo creo que no. Que a esta altura se den cuenta que ese procedimiento no es válido ni para la actual coalición de gobierno ni para el Frente Amplio. Si todos llegáramos a esta conclusión luego del debate habríamos dado pasos significativos en el Uruguay más profundamente democrático. Fernando Pereira, gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo y saludos a todas las audiencias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.